¿Qué tal amigos? En la sesión de hoy, el índice dólar cerró la jornada con una pérdida de 0.2%, corrigiendo parte de la fuerte ganancia del viernes. Según la Reserva Federal de Nueva York, las expectativas de inflación al consumidor para el próximo año cayeron a 6.2% en julio, la lectura más baja en cinco meses desde un máximo histórico de 6.8% visto en junio. Esta disminución se dio gracias a que las expectativas cayeron significativamente para la gasolina y también para los precios de alimentos. Por su parte, las expectativas de inflación a tres años se redujeron del 3.6% al 3.2. Aunque los datos implican una buena noticia, las proyecciones se mantienen muy por encima del objetivo promedio del 2% de la FED. Por su parte, el euro se apreció 0.1%, operando alrededor de 1,019 unidades en el mercado spot, mientras que las monedas emergentes terminaron el día mixtas. En particular, el peso mexicano fue la sexta más apreciada durante el día, al registrar una ganancia de 0.8% respecto al cierre previo, que equivale a 16.5 centavos, cotizando en torno a las 20,25 unidades frente al dólar en el mercado interbancario. Y a lo largo del día, el tipo de cambio alcanzó un mínimo de 20,25 y un máximo de 20,44. En general, las monedas latinoamericanas se recuperaron de las caídas del viernes gracias al repunte de los precios de algunas materias primas, pues los precios del petróleo subieron 2% en una jornada volátil, rebotando desde los mínimos de varios meses alcanzados la semana pasada, ya que las exportaciones de China crecieron por encima de lo anticipado en 18% anual, lo que moderó los temores de una fuerte desaceleración global que inhibiera el consumo duro de los productos energéticos. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Monex.